Tú tuviste que hacer alguna concesión con la dictadura para poder regresar a Cuba. No tuve que hacer ninguna concesión, yo fui y me dejaron entrar. En Cuba se habla menos de política que aquí, brother. Señora, en Cuba se habla menos de política que aquí. Usted es equivocado. Yo no tengo que vivir en Cuba para saber lo que pasa en Cuba. En Cuba sale un cuento. No se habla menos de política. Se habla menos de política. Usted no sabe de política de Cuba. Déjame explicarte. Me voy a quitar la japa. Usted no sabe de Cuba. Déjame hablar. No sabe. Pero si nos sentamos aquí a hablar del disco, ¿para qué ustedes me hablen a mí de Cuba? Si ustedes saben la posición que estoy yo, a mí no me interesa nada de eso. Óyeme la taja que voy a echar. Mire, señora, usted ni remotamente sabe lo que me ha pasado. Usted vino aquí a los Estados Unidos con 16 años y fue hace 14 años. Usted no sabe nada de Cuba. Usted lo que ve, lo que le pone, lo que dice. Entonces, Cuba, explícamelo tú que la conoces. Cuba está bien. Ay, señora, mira. No sabe al inteligente. No sabe, mira, atiende a mí. No sabe al inteligente. Que tú no me conoces de ninguna parte. Yo hoy vengo porque me da la jana y voy a lo que me da la jana a mí. Eso me parece bien. No, no. A mí no me importa que le parezca. A ti, a mí. A ti, a mí. Ya. Ya, y donde quiera que me sienta para que ya lo pongan donde quiera. Donde quiera que me sienta. Que no entiendo lo que me estoy diciendo. Voy a calentar el programa. ¿Qué sabes tú de Cuba que lleva 14 años aquí? ¿Qué sabes tú? Es cuento nada más. Píngueme a mí eso, señor. Toma esa perra conmigo, caballero. Como si es un loco. Toma esa perra conmigo. 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 Toma esa perra conmigo.